¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues he sido nominado por el canal de GLNZ, Z4. Vamos a hacer un reto que fue iniciado por Tony Manos Sucias. No os preocupéis si no cogeis todos los canales que voy diciendo, os lo dejo en el cajetín de la descripción, allí lo podéis encontrar todo. Entonces, ¿en qué consiste este reto? Pues básicamente consiste en dejar una botella llena de harina y ir con el coche, derrapar y darle con la rueda trasera derrapando o tirando el freno de mano para hacer un efecto cámara lenta y que salgan volando ahí la botella con la harina y todo eso se vea bonito. Entonces, yo lo que me he dicho, pues voy a darle una vuelta y voy a comprar estos bolitos de colores, que me han costado 15 euros por cierto, y vamos a llenar esta botella que está cortada por la mitad para cuando le dé, pues salga volando esa mezcla de colores y sea todo más espectacular y la cámara lenta quede mucho mejor. Bueno, también no hace falta decir que esto se hace en una esplanada, sin ningún tipo de personas, ni peligro, ni otros coches, tampoco lo hagáis en la vía pública. ¿Tenéis ganas de ver si los opero? Vamos ahí. Estamos listos, tenemos la botella, el coche, los polvitos de colores, vamos a llenar este bote de estos polvos y a ver qué tal sale la toma. Espero que bien. ¡Qué guapo! Estoy muy loco gastándome 15 pavos en esto para hacer el reto. Yo creo que tú no echas. Este color me encanta, mola más. Mirad, ya me estoy manchando. Joder, por un pelo, chaval. Joder, por un pelo, chaval. Bueno, chavales, como veis he completado el reto, estoy muy contento y ahora me toca nominar. Bueno, nomino a Enchemao RPM para que saque a pasear una lavadora con tradición trasera de estas que tiene y nos enseña un poco sus habilidades. Y también domino a Nacho Drift, que para él esto es un juego de niños, pero bueno, alguien hay que nominar. Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, pasaros por mi canal, no seáis tímidos y suscribiros. ¡Suscribiros!